Cumbia, sabor al extremo, pura sabiduría, pura sabiduría, pura sabiduría. Muy bien, muy bien, muy bien equipo. Bueno, muchas gracias. Mi esposa te lo va a agradecer. Es un movimiento de cadera. Oigan chicos, y bueno, ya, déjenme hablar de arriba. Yo aquí ando ventilando. Qué caliente, se puso el tema. Bueno, vamos a conocer cómo preparan una birria estilo Jalisco, pero usando res maravillosa. ¿Qué les parece? Y vamos a ver cómo hacen estas tortas sagradas en la pura sabiduría. Pues familia, déjenme decirles que nos metimos hasta la cocina de mis queridos Birria del Pacífico y estoy con mi querido Octavio. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Chef Romar, ¿cómo estás? Bien, bien, pues venimos porque ya me enteré que tiene unas maravillas con la birria. Mira, no somos la birria tradicional, ahorita iniciamos con una torta ahogada de birria. Aquí mis compadres tienen 12 platillos de birria diferentes, entre ellos el burro con costa de queso, que aparte de sabor, tiene una textura única que los vuelve adictos. Pero les mostraré una de las joyas de este changarro. Pues ahora sí, mi querido Octavio, ¿qué sigue? La especialidad de la carne, Chef. La mamalona. Una quesavirria. Mira, tortilla gigante de burrito. Quesito. Y la tradicional birria. Oye, ¿y le ponemos de la grasita para que agarre sabor, no? Para que pinde y agarre sabor. Oye, Octavio, cuéntame, ¿cómo inició Birria del Pacífico? Por ahí me enteré que empezaron como en un triciclo. Empezó en un triciclo. Bien dicho, Chef. En pandemia hace tres años se inició en un triciclo ese proyecto. Y hoy en día, gracias a Dios, pues ya contamos con tres sucursales. Mira nada más. Una gran prueba de superación. ¡Qué bárbaro, hermano! Aquí, mis compadres, nos dejan bien claro que su sazón es el mejor que pueden encontrar en la capirucha. Octavio, llegó el momento de la verdad, de probar estas delicias, de la clásica birria, la mamalona, unas crepitas flameadas. ¡Excelente, hermano! Mira, a ver. Esto va chopeado, ¿verdad? Mira, hay una salchita. Esta birria es de la mejor que he probado aquí en la capirucha. Lo esperamos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Octavio, ustedes y Birria del Pacífico sin duda tienen las tres B de bueno, bonito y barato. Así que les pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¿Por qué no haces esto, rama? ¡No trae nada, señores! ¡No, no, no! ¡Es que estoy cuidando su dieta, querido! ¡Ah, no! Yo no, pero ustedes... Pero el domingo se vale romper, la verdad. Bueno, pues, por eso sí, saliendo... ¡Saliendo! ¡Vamos, saliendo! ¡Vámonos! ¡No! Sí, bueno, familia, déjenme aprovechar para que no se pierdan Corazón Grupero. De lunes a viernes a las 10.30 de la noche por 7.2 de Amas, tu televisión abierta. Ahí los espero para cotorrear. ¡Gracias, Rami! ¡Gracias, Rami! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Buenas tardes, por ver el video y estoy seguro de esta noche en día original. Gracias.